Así, ajá. Ayer se llama Florecilla de Amor. Espero que sea el cuadrado. Está muy para decirlo así. Una mañana, señor, cuando el camino crucé, a mi raya le encontré mi florecilla de amor. A mi raya la sorprendí una corriente, señor. Y desde entonces mi amor todito se lo ofrecí. Ella me dijo que no, 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 que no podía aceptar. Y yo le dije, por Dios, quiero tu boca besar. Mi florecilla de amor quiero hacerme sentir una gloriosa pasión y así podremos vivir. Y esto es... Vamos a enamorarnos. Muy enamorarnos. Buenas noches, te acabo de ver. Dice... Una mañana, señor, cuando el camino crucé, al mirar la encontré mi florecilla de amor. Al mirar la yo sentí una corriente, señor. Y yo le dije, por Dios, y yo le dije, por Dios, una gloriosa pasión y así podremos vivir. Gracias, muchas gracias. Hasta la próxima.